Pasó el tiempo y sigue doliendo Desde que me partiste no sé el corazón Ya nada es igual desde que te fuiste tú Quien me ilumina si tú eras mi luz Ya nada es igual desde que no estás aquí Me partiste el corazón a mí Partido en dos, es que me dejaste, me dejaste solo y triste En este hueco tú me abandonaste Me dijiste que siempre ibas a quererme Bueno fue una mentira la que yo quise creerte La triste realidad se me está acercando El vivir sin ti en realidad me está afectando Entre el llanto y los licores yo te estoy relatando Pero a poco a poco de mi mente ya te voy sacando Es difícil el recordar todo el ayer Las heridas que ellos te nos sanarán No puedo amar a quien encontré Cuando te dañan el corazón otra vez No se sanarán Ni volver a hacer Tratar de arreglar lo que hicimos ayer Trato de olvidar todo lo pasado Pero el corazón ha quedado desahuciado Se encuentra perdido, se encuentra atorado En un gran pozo en el que no ha podido salir Y dime que me tienes que decir Si tantas veces me han dañado el corazón a mí Ya no quiero sentir, ya no quiero sufrir Quieres venir a hablarme de fuego Cuando estuve en el infierno de tu amor Perdóname pero ahora soy yo Es difícil el recordar todo el ayer Las heridas que dejaste nos sanarán No puedo amar a quien encontré Cuando te dañan el corazón otra vez No se sanarán Si yo te voy a haber Tratar de arreglar lo que pasó ayer Gracias por ver el video